¡Suscríbete al canal! Bienvenidos y dejadlo en los comentarios e intentaré buscar la información necesaria sobre él. Little Nightmare es un juego de terror y de estilo rompecabezas desarrollado por Tarsier Studios y que vendrá publicado de la mano de Bandai Namco. El juego tiene previsto su lanzamiento para el día 28 de abril de este año, es decir, a nada lo tenemos aquí, y estará disponible para PS4, Xbox One y PC. La trama del juego se basa en Six, una pequeña niña de 9 años que es secuestrada de su casa y llevada a un complejo submarino que se llama Las Fauces, donde es obligada a trabajar. Una aventura oscura y rara que nos obligará a enfrentarnos a los temores de la infancia. Cuando esta niña de chubasquero amarillo consigue escaparse de su prisión, comienza la aventura para conseguir escapar de ese mundo corrupto. Para ello, tendremos que escapar resolviendo puzzles de todo tipo que nos llevarán a pensar las cosas con detenimiento para evaluar todo lo que tenemos a nuestro alrededor para usar los objetos necesarios y poder seguir avanzando. La caperucita roja vestida de amarillo tendrá que huir de esos grandes y gigantes seres desagradables para que no nos atrapen. Pero el juego no cuenta únicamente con puzzles y plataformas, sino que también le da un toque a la aventura gráfica el poder interactuar con todo el escenario. El motivo por el que nuestra pequeña protagonista ve a todo lo que le rodea de un tamaño demasiado exagerado es porque se dice que cuando somos pequeños, todos los elementos que nos rodean los vemos en un tamaño gigantesco. El avance a lo largo del juego es lineal. Si bien nos permite inspeccionar las habitaciones en las que nos encontremos, habrá momentos en los que es preferible poder avanzar sin pararnos a inspeccionar porque tendremos ciertos enemigos en la estancia que no permitirán que nos movamos con facilidad. Debido a que si nos ven, intentarán cogernos y acabarán con nosotros de una forma rápida y muy desagradable. Cuando tengamos un momento para poder explorar la habitación, es aconsejable realizarlo e incluso por momentos podremos realizar una serie de plataformas dentro de estas habitaciones que, si bien es cierto, a lo mejor no nos sirven para nada, están ahí y le dan una sensación de más profundidad y de un diseño bastante cuidado. El juego contará con una edición física que llegará junto con la versión digital el día 28 de abril. La edición física será la de coleccionistas, llamada edición 6 y llegará por $29.99, 10 euros más cara que la edición digital. En ella nos encontraremos con una figurita enjaulada de 6 de unos 10 centímetros, la banda sonora, un set de pegatinas, un póster exclusivo en tamaño A3 y la correspondiente copia del juego. Little Nightmares nos lleva a la infancia, cuando queríamos dormir con la luz encendida para que no nos apareciera el coco, y nos hace ver los temores de nuestra niñez. Un juego interesante que por menos de 20 euros puede ser un auténtico triunfo. Muchas gracias a todos y saludos rockeros. Chao.